Vamos a otro tema. Hoy enfrentó a la justicia el hombre que tras un conflicto vial arrastró una moto con su auto hasta destruirla por completo. Insistió en que él era la víctima, pero eso fue desestimado por el magistrado. El motociclista que golpeó el auto aseguró que su reacción fue porque él les enseñó un machete. Semáforo en rojo, Emanuel Rodríguez con 10 de julio, comuna de Santiago al mediodía y un conductor comienza a grabar una discusión vial, pero poco a poco los ánimos se fueron tensando. La persona que iba al volante viró hacia la derecha, se detuvo por unos segundos mientras los motoristas seguían pateando su vehículo. El conductor tomó una decisión drástica, arremeter contra una de las motos detenidas. Y en este momento es en que el imputado hace un viraje en U, se sube a la soleta y arrastra a la motocicleta con la víctima. El motociclista Eric Centeno logró apartarse del camino y desde el pavimento fue testigo de otro hecho insólito. El conductor del auto seguía su camino mientras arrastraba la moto para entrar con ella a la autopista central. A dos kilómetros de distancia y aún arrastrando la motocicleta llegaba el conductor del vehículo hasta la tercera comisaría de Santiago denunciando que dos motociclistas le habían intentado robar su auto portando armas de fuego. Eric llegó minutos más tarde. Yo me lo encontré afuera de la comisaría, él haciéndole una declaración ya a un carabinero que estaba de guardia en la entrada. Porque obviamente no es normal que llegue alguien con una moto debajo del vehículo. Así que, como dice un buen chileno, se intentó poner el parche ante la herida. Mientras Jorge Carvajal, conductor del vehículo, reiteraba su versión de un robo frustrado, los motoristas contaban un relato totalmente diferente. La discusión había comenzado unos metros antes. Yo le dije que se calmara porque venía manejando muy acelerado. Y el hombre de inmediato empezó a hacer burla y empezó a buscar algo. Pensé que era una placa o algo así, una pistola, algún funcionario y no sacó un machete. Y por ello, según Eric, lo habrían seguido hasta esa intersección donde se desencadenaron los hechos. Se determina la veracidad de lo manifestado por los motociclistas y la imputación del conductor del vehículo por los hechos. Detenido y formalizado por el delito de daños simples, pero en la audiencia mantenía su relato. Lo que pasa es que yo fui de la víctima, no sé por qué se cambió la situación. No se va a ir más adelante en un juicio. Claro, pero no fue a justa derecho porque yo fui el denunciante. El diputado no actuó de esta manera porque sí, no fue un antojo, tampoco fue un capricho. Actuó así para protegerse. Si bien es cierto, recorre varias cuadras y se mete en la autopista, lo hace para llegar a la comisaría. Pero pese a haber llegado primero a la comisaría, su denuncia finalmente tuvo un vuelco. El tribunal considera que no hay aquí un caso de legítima defensa propia por parte del imputado en relación con la víctima y su amigo. Los mayores flujos vehiculares no solamente están provocando mayores niveles de congestión en nuestras ciudades, sino que también mayores niveles de estrés entre los conductores y conductoras. Queremos hacer un llamado a ser responsable en la conducción. El Ministerio Público decretó las medidas de arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a la víctima mientras dure la investigación, que por ahora tiene un plazo de 90 días.